hacer nada. Aquí está Diosdado en un acto que no sé dónde es. Dice que la derecha, no hay forma ni manera de la derecha pueda ganar el 28 de julio. También afirmó que la oposición pide el voto del pueblo para seguir jodiendo, dice Diosdado Cabello. Están, están muy mal. Están muy mal. Están como enfermos. Bueno, yo creo que tienen el alma enferma. Lo nombré muchas veces. Vamos a ver si me deja el sistema presentarles algo para que ustedes se suavicen. Después de haber escuchado a Maduro y a Diosdado, sin duda queda un sabor desagradable. Voy a mostrarles acá algo que tengo en pantalla. A ver si lo pueden ver, mis queridos amigos. Disfrútenlo. Gracias. Gracias. Están listos. Diosdado. La María Corina. Grabada con su celular. Gracias. Gracias. ¿Nos querrán sabotear el programa Los Rojos Rojitos? Puede ser que Los Rojos Rojitos. Dice SOS, municipio Sucre, estado Zulia. ¿Quieren manchar mi reputación por mis denuncias en TikTok? Dice el concejal Jorge Leal con la verdad. No conozco el tema, Jorge. Si me llamas al privado, 0412-625-5879. 0412-625-5879. Bueno, pero ahora, mi mujer que tanto me quiere saber, estoy enfermo y me trae mis dos acetaminofén. Gracias, Siloviatri. Esto ocurre en vivo. Esto es una casa de familia que opera en vivo. Que todo opera en vivo. El amor es azul. El amor es azul, mis queridos amigos. Bueno, entonces, no sé qué le pasa. Quería hablar, mis queridos. No sé qué le pasa a esta concejal. Si me llama al 0412-625-5879, puedo atenderte. Pero también, Yasmín, vamos a mostrar mi pago móvil. Ayer ayudó bastante gente. Les agradezco de corazón el apoyo que están enviando. A ver si podemos comprar arroz, dos paquetes, dos paquetes de harina de maíz, algo de café y azúcar. Cinco dólares los que puedan aportar. Cinco dólares o los que puedan aportar un poco más. Se los agradecemos. En Bolívares, ahí está mi cuenta Vanesco. Mi pago móvil, 0412-625-5879. Y mi cédula, 5806-624. Si quieren aportar en CELE, porque están en el exterior, o les conviene más aportar con CELE, me escriben al privado, 0412-625-5879. Y yo les paso la cuenta de CELE. Pero ahí tienen el pago móvil para los que tengan cuenta en Bolívares. Nancy Mariana Muñoz Valera dice, recuerda que la oposición pidió sanciones. ¿A quién le ha hecho daño? Bueno, esta concejal sí quiere dañar mi reputación, pero no sé qué pasa con ella. Soy de Socorro Huarico y el alcalde de aquí, el señor Pinto, se le vendió a Maduro y se fue solo. Sí, pero ese está liquidado. Ese está liquidado. La siguiente, prepárate para votar en contra de él y sacarlo de raíz de esa alcaldía. Recuerda que la oposición vuelve con la recuerda. A ver, Nancy Mariana, Yanet le escribe a Nancy Mariana Muñoz Valera. Recuerda que no son las sanciones, es el saque, el robo que le hacen a la nación. Lorenzo, Maduro invoca a Tibisay Lucena para que le cante irreversible. Y le respondió, vas para afuera, Nico, vas para afuera, Nico. A ver, a ver, SOS, municipio Sucre, Estado de Zulia, vuelve la persona, tienes que explicarle qué está pasando. Yanet Musical le dice a Yanet Mariana Valencia, con sanciones, el hijo de Nicolás Maduro, se compró un Ferrari y con sanciones nadie se puede comprar una, una, un Ferrari. Repollero el coco, Edmundo presidente desde Cumaracoa, Alejandro Rojas, esa película de sanciones se rayó, ya nadie le compra. Edmundo presidente, Ramón de Sena dice, con cáncer terminal, el viejito tiró la toalla. O sea, Chávez tenía cáncer terminal y no tiró la toalla. No se metan con esas cosas que se les devuelve a ustedes mismos, por Dios. Ramón de Sena, hoy a las 10 de la noche, un candidato se viene con Nicolás. Y aparentemente viene la, hay un rumor muy fuerte que algunos candidatos que ven que no tienen ninguna posibilidad, bueno, se van a devolver a apoyar a Nicolás Maduro. Paco dice, a Maduro voy. Ramón de Sena, ya sabe quién tiene cáncer, tu progenitora. Ya comenzaron las respuestas fuertes, dice Alejandro Rojas. Saludos, Juan Carlos, desde el Perú, me dice el técnico, un abrazo para ti. Yanet Musical le dice a Ramón de Sena, acuérdate de que tú tienes familia. Mal que tú le deseas a otra persona, se te regresa. Ramón de Sena, las manchas en los brazos son indicios de cárter terminal del viejito. Paco, qué miseria humana, qué alma tan piche tienes, hermano, qué alma tan piche. Alejandro Rojas, Edmundo, presidente. Yanet Musical, las personas que dicen que Edmundo tiene cáncer, eso es falso. Mariana, Edmundo, presidente. Yo creo que lo supera por más, dice el técnico, que se lleve el cáncer a ese cáncer que pretende instalarse en el poder, dice Ramón. Lourdes Delgado, pura mentira y se ríe. Yanet Musical, inolvidable. Edmundo, presidente. Paco, dejen tanto show. Si ella usa un sanitario para llevar preso al del sanitario, dejen de hacer las cosas así. Vamos a sacar estas plagas, dice Marían Sua. Edmundo, presidente, dice Anaquís del Valle. José Luis Molina, seguí creyendo en esa encuesta. No creo. Seguí creyendo en esa encuesta. ¿Y en qué vas a creer, hermano? A Maduro voy. Claro que sí, va a ganar, dice Lourdes Delgado. Tremendo revolcón al Ilmundo, el 28, dice Paco. El reino de Dios invitando a la conversión a los chavistas. Llévate el cáncer de todas estas maditas, vendepatia, dice Ramón de Sena. Pedrito, Juan Carlos, el bono de vacaciones también es para los del seguro social y amor mayor, dice Pedro González. Creo que algo van a entregar que tiene que ver con eso, con el bono de vacaciones. Necesitan ver cómo le sacan una sonrisita a los viejitos que no le sonríen ya al gobierno. Después que los llamó, ¿cómo fue que los llamó viejos? Decrépitos. Vaya, ya eso no tiene cura. Ese, ese golpe está hinchado. Edmundo González, presidente, un cambio ya. Lourdes, Maduro, presidente. María Musa, el dictador, está desesperado. Los están mandando a hacer lives y amenazando con derramar sangre. El cáncer, llévatelo de una vez. Pobrecito Ramón de Sena. Tienes el alma enferma. Tienes el alma piche, Ramoncito. Paco, deja de mentir. Madurista no vota por ese viejito. Claro, no. Madurista no vota por el viejito. Por el viejito votan son los chavistas. Diosdado es chavista. Pregunta Mulpi. A sacar esa plaga, dice Mariana. El papá Sonny le dice a Mulpi. Y sabes, cuando pierdan, lo que les espera es bueno. Lourdes, Delgado, te vas a quedar con las ganas. Para que ese señor no sirve, pero ni para caminar. Migni. Maduro engaña al pueblo. Ramón de Sena, Carvajalino, tenía razón. El cáncer de próstata lo retiró. Lorenzo. Maduro, desesperado, invoca a Tibisay. Ve cantar. Irreversible. Y le responde. Nico, no vas. Saludos, hermano, desde Caracas. Me dice German Weber. Un fuerte abrazo a los amigos que están en Caracas. Papá Sonny, Lourdes, Delgado. Cualquiera que gane es mejor que ese que se llama presidente. Paco, ¿qué van a hacer a los invalentonados cuando pierdan? Van. El gallo pinto les va a dar un revolcón. Ex mundo presidente, dice Unerval Sam. Luis Alfredo. Maduro está amenazando al pueblo. Aquel que vote por ti vas a perder. Yarmain Barber. Portuguesa se desbordó. Un río crecido. Mimi. Chavistas mendigando la bolsa vasta de miseria. Este gobierno es pura miseria, dice el técnico. Mimi, merecemos sueldos dignos para hacer el mercado. Casimiro Chávez. Buenos días, Juan Carlos. Luis Alfredo. El pueblo ya no te quiere como presidente. Ya pasaste de moda. Seguimos. Los chavos viven en la ignorancia de las sanciones y no ven la realidad del robo que le hacen a PDVSA. Aquí dice Germain. El mión parece Chepa Candela. Ya nadie le cree. El mión del currial, dice el maestro. Germain. Ese diosmeado está desesperado. No duerme. Mírale las orejas, las ojeras. Mimi. El robo más grande de la nación es la autoestima y la robaron los chavistas. Lorenzo Maduro invoca al mortadelo y Tibisay para que vengan a cantar y le responden. No te vistas que no vas. Desde anoche está fallando el internet, dice Alaria. Le quedan pocos días para que dejen de hablar tantas mentiras, dice Osvaldo Griseño. Germain. Hermano, ¿será que te están saboteando el internet? Pero que no. El descaro de Diosdado no tiene límite. Sabe que está derrotado. Si es verdad, María Corina, lo que quiere es un caos. Los rojos están saboteando el internet, dice Germain. El Fader. Los testigos trabajamos para la unidad, no para el partido. A pesar de ello, nos postula primero Venezuela. Lorenzo Maduro, Diosdado y sus hienas. Te aseguro que están preparando maletas para huir como ratas. El internet está malísimo, dice Fernando Oyecu. Te están saboteando, dice Germain. El mundo presidente junto a nuestra líder, María Corina Machado. El mundo para todo el mundo, dice DIM. Yané Musical, el mundo salió ayer y se las cantó a Carvajalino. Desmintió su calumnia. Si es que Carvajalino es un alma enferma. Es un alma absolutamente enferma. ¿Quién escribió primero acá? A las seis y cuarenta y seis escribió. Mira, Yasmín, se nos cayó el Instagram. Vuelvelo a instalar porque todavía queda un rato de programa acá. Así, mis queridos amigos, que ya voy a estar con todos ustedes nuevamente en Instagram. Dice Ñito Gil. ¿Qué dice Ñito Gil? Le ve por acá. Ñito. Buen día, Juan Carlos. Ya lo de Maduro es una locura. Cada vez que habla es una amenaza. Está de manicomio, Dios. Si está mal, la cosa no está bien. Hay un nivel de desesperación muy elevado. Muy elevado. Buen día. Todos. Hoy son errores. Mañana son experiencias. No me cuentes lo que no has conseguido hoy. Dime todo lo que vas a conseguir mañana. Faltan diez días para conseguir nuestra libertad. Lo dice el filósofo de Vicente Enrique Montiel Dávila. Ñito Gil. ¿Qué dice Ñito Gil? A ver. Una tubería que explotó en Anaco. Ya fue María Corina. ¡Qué bárbaro! Son más rápidos que el FBI. Ciertamente. Vuelve nuestro querido filósofo. El programa de HTC informó Norbey que el gobierno está armando a los milicianos. Hay que estar muy atentos. Aquí está Henry Suárez pidiéndome la cuenta para las bolsitas y se la pasé. Todavía no había comenzado el programa y nos hizo una transferencia para diez bolsitas. Cosas que te agradezco muchísimo, mi querido amigo. De todo corazón. A ver. Buenos días, Juan Carlos. Desde Barranquilla, Colombia. Soy colombiano, pero siempre veo tus programas. Venezuela libre. Bendiciones. Dice Mundo Cristiano. Un abrazo para ti, Mundo Cristiano. Juan Bautista. No puedo entrar por YouTube. Maduro. Mañana en Santa Bárbara del Zulia. Bueno, lo de Carri. Esto lo leí. A ver. Aquí está lo de Carri. Ayer en entrevista con Vladimir Villegas, Carri denunció que su visita a Maracaibo cerca del 20 locales se negaron a recibirlo. Algunos por miedo y otros por orden del alcalde de la ciudad. Vaya. Bueno. Esto no sé. Juan Carlos. Las declaraciones de William Barrientos y de César Pérez Vivas nos obligan a pedir aclaraciones sobre la realidad en cuanto al tema de los testigos. No es cierto que el Zulia están al cien por ciento, dice Luis Suárez. Gilberto nos escribe desde Lechería. Desde Lechería. Un abrazo, mi querido hermano. Saludos desde Lechería. Luis Suárez. Acá Luis.